¡Vamos a ver qué presenta hoy este capítulo de Tutos! Muy bien, unos ojos. ¡Guau! Esto parece una boca. ¡Sí lo es! ¡Es una boca! ¿Qué piensas hacer? ¿Lo vas a maquillar? ¡Guau! Esto... esto se ve muy bien. Lo amasamos todo con arañitas incluidas. ¡Mmm! ¿Sí? ¿Luego? ¿Qué vas a hacer? ¡Oye, pequeño! ¡Despierta! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Me encanta esto que tienes dentro! ¡Vamos! ¡No te enojes! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Vaya! Ahora te vamos a agarrar a ti. Le colocamos un poco de esto. Un poco de esto. ¡Sí! Le colocamos muchas arañas. ¡Y voilà! ¿Te gusta? ¡Muy bien! ¡Vaya! Ahora lo vamos a encerrar. ¡Y lo vamos a exprimir! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Le vamos a colocar... ...un poco de esto. ¿Sabes qué es? Yo tampoco lo sé, pero se ve genial. Salsa roja. ¡Y un poco de magia! ¡Qué bien! ¡Eres un diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué lindos estos amongyos! ¡Me encanta jugar con ellos! ¡Oye! ¡Tú se los comas todos! ¡No! ¡Ahora me va a comer a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy bueno! ¡Oye! ¡Pero qué lindos globos! ¡Los iré matando uno a uno! ¿Sí? A ver, tú... ¡Vamos, muere! A ver, tú... ¡Tú también vas a morir! ¡No pásale! ¡Es porque morirás igual! ¡Vamos! ¿Sí? ¡Adiós! Un momento después... ¡Hola! ¿Te parece si nos tomamos un selfie? ¿Sí? ¡Oye! ¿Qué le estás haciendo? ¡Suéltalo! ¡Oye! ¡Le quitaste un brazo! ¡Idiota! ¡Oh! ¡Me ha quitado mis ojos! ¿Dónde están mis ojos? ¿Y tú quién eres? ¡Venga! ¡Me lo voy a comer nada! ¡Uh! ¡Tengo hambre! A ver... ¡Vamos a comernos esto! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Está delicioso! ¡Gracias!